Muy buenas amigos de The Toy of Thin, soy Hombrebala y como veis hoy tengo una nueva review entre manos como podéis ver es el Rockman, es la versión Nendoroid de Good Smile Company y bueno como siempre vamos a ver en la caja rápidamente como podéis ver la caja de Nendoroid pues tiene una ventana a través de la cual podemos ver el producto pero no es grande, no es una ventana que cubra todo el frontal completo cubre como unos dos tercios del frontal en la parte frontal de esta caja podemos ver el logotipo de Rockman, de Good Smile Company el código del producto y una imagen promocional en los laterales podemos ver como veis imágenes promocionales y dos, un circulo por aquí y otro circulo por aquí a través del cual podemos ver el producto y en la parte trasera pues tenemos imágenes promocionales y como siempre leyendas en japonés que no puedo leer y bueno como siempre abro la caja y vemos el producto en detalle bueno una vez que sacamos la figura de la caja tenemos nuestro acostumbrado blister y en el blister tenemos la figura como veis tenemos uno y dos efectos de disparo el cañón que colocaremos en uno de los dos brazos para poner los efectos de disparo dos piernas, dos rostros bueno este es el, para los que no conozcáis el videojuego de Mega Man es el tanque de energía que te llenaba el contenedor de energía si estabas en apuros tenemos dos brazos aquí, otros dos brazos aquí y tres manos este sería el equipo completo de este Mega Man y bueno lo saco del blister y lo vemos más en detalle bueno aquí veis la figura de Nendoroid de Mega Man como no es un producto al que estoy acostumbrado a hacer reviews pues os voy a dar la medida como veis unos, un poco más de 10 centímetros y en pulgadas pues serían, estaríamos hablando de unas 4 pulgadas bueno es una figura que no es totalmente articulada tenemos articulación en el cuello tenemos articulación en los hombros tenemos articulación en las piernas en lo que es la cadera podemos girar y podemos estirar y tenemos articulación de rotación en los antebrazos y en las manos hay otras Nendoroid que son totalmente articuladas yo tengo el caballero oscuro en Nendoroid y la verdad que viene articulado tiene articulaciones en codos, en muñecas, en rodillas, etcétera, etcétera pero en este caso no es una figura articulada y bueno si prestamos atención al modelado pues vemos que es una versión deforme del Mega Man que es una versión de la versión de 8 bits de los videojuegos de Nintendo con todos sus detalles y bueno para cambiar o para cambiar la estética de la figura o para cambiar las formas de la figura lo que podemos hacer es retirar partes como por ejemplo los brazos y las piernas que tenemos aquí en el blister os voy a enseñar por ejemplo si queremos montar la pose que vemos en la caja cuando por ejemplo Mega Man se veía afectado por un disparo o algo pues tendríamos que cambiar las piernas y tendríamos que cambiar los brazos bueno aquí veis transformado el Mega Man aquí tenéis la pose que sería como os dije antes la manera en la que Mega Man actuaba cuando le daba a cualquier tipo de enemigo un impacto y bueno os voy a enseñar dos cosillas que he visto en la figura y si os fijáis la articulación no sé si lo veis, lo podéis ver ahí esa cara sonriente pues corresponde al logotipo de Good Smile ahí lo veis, a la O de Good Smile para que lo veáis es un toque de la figura bastante curioso y bueno por otro lado la figura viene marcada para que no os perdáis como veis ahí veis la R todas las piezas vienen marcadas en función de derecha o izquierda RL en inglés Right and Left y bueno vamos a hacer otra transformación vamos a transformar este Mega Man vamos a cambiarle la cabeza etcétera, etcétera y lo vemos después de este pequeño corte bueno aquí veis una segunda transformación del Nendoroid con su tanque de energía tal y como lo podíamos ver en el juego de 8 bits y bueno esta sería la segunda transformación que hago y bueno voy a hacer otra y ahí vemos un poquillo más la versatilidad del producto y bueno hago otro pequeño corte y os veo a la vuelta bueno y aquí vemos una tercera transformación en la cual hemos cambiado el rostro hemos cambiado los brazos y hemos cambiado las manos y hemos quitado una mano y hemos puesto el blaster ahí como veis la verdad que creo que va a ser la elegida para estar en mi colección la voy a colocar de esta manera y bueno aparte de la figura deciros que Nendoroid acompaña a la figura con este stand formado por la base lo que sería el brazo para sujetar a Mega Man y otro brazo para sujetar los efectos más una pieza para el cuello una articulación para el cuello extra y bueno vamos a hacer la última pose de Mega Man utilizando el stand y bueno hago una pequeña parada y os veo a la vuelta bueno y esta sería la última transformación como veis podemos colocar a este Mega Man a lo Max Payne saltando por los aires y disparando simplemente utilizamos las tres piezas del stand la base, el brazo y el brazo para colocar lo que son los efectos comentaros que el brazo que sujeta a la figura tiene dos diferentes piezas para sujetar tanto en la parte superior a la figura como para anclarse a la base esta pieza tiene una sección hexagonal y esta pieza es una sección circular no vais a tener problemas para identificarla lo que sí que os va a costar un pelín meter lo que es el cilindro o la pieza hexagonal en la espalda de Mega Man para sujetarlo y bueno esta pieza como veis sujeta muy bien el stand lo que sí que tenéis que jugar un pelín para colocar la figura de manera que se vea realista que todo esté alineado por ejemplo aquí veis que el disparo no está muy bien alineado con el cañón pero bueno jugaremos un poquillo con ella y le colocaremos bien todo el conjunto y bueno para finalizar el vídeo os voy a enseñar lo que es la figura de todo el equipo junto para que os hagáis una idea del contenido real de esta figura de este Nendoroid bueno y para finalizar el vídeo como os dije aquí tenéis el equipo de la figura el equipo de este Nendoroid Rockman o Mega Man nos va a permitir este equipo colocarlo de muchas maneras diferentes pero me gustaría que hubiera sido un Nendoroid articulado la pena es que no tenemos esa opción si queréis una figura de Mega Man de este personaje de 8 bits articulado pues tendréis que intentar ir por este The Arts de Bandai Bandai The Arts Mega Man hasta la fecha pues la mejor versión de este personaje y bueno para finalizar como siempre os invito a pasaros por detoyezim.com para estar al tanto de las últimas noticias en cuanto al mundo de figuras de acción y también os invito a suscribiros al canal para seguirnos para seguir la review y bueno como guiño especial veréis que al final del vídeo hay una novedad como os comenté en el vídeo anterior queremos cambiar un poco el medio gráfico de los vídeos para hacerlo más entretenido más atractivo y bueno ahí os dejo una pincelada y bueno os espero en la siguiente review ¡Gracias! 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 ¡Gracias!